Ah, ya sé. Bueno, eres de los que nunca terminan los proyectos. Buena pregunta, ¿no? Mucho enfocarme porque el uso de todas estas herramientas, pues la verdad que cada día hay nueva tecnología, hay nuevas herramientas. Y hoy precisamente estoy utilizando una herramienta que se llama Belip TV. Gracias a María Ema que me puso un comentario, me mandó un video y logré por fin ver el video y practicar esta nueva aplicación. Entonces, en este momento estoy aprendiendo cómo usar la tecnología porque es necesaria para mi trabajo como escritora para poder empezar a vender, digamos, mis libros. Porque, ok, ¿cuál es el propósito que tienes de hacer las cosas? ¿Cuál es el propósito de hacer lo que haces? Pues, en resumidas cuentas, el propósito es terminar las cosas para poderlas vender. Entonces, estoy aquí trabajando cómo se hace, cómo hago para terminar cualquier proyecto que yo quiero. Lo primero que tienes que hacer para empezar cualquier proyecto es tener esa capacidad de enfocarte y tratar de practicar lo que aprendiste en ese momento. Es como aprender, primero tienes que estudiar, por ejemplo, ahorita, yo cómo hice para terminar este proyecto de aprender cómo manejar esta herramienta. Primero, tienes que buscar ayuda de las personas que realmente saben o que ya tienen los resultados en lo que estás buscando. Segundo, tener esa disponibilidad y ese tiempo de enfocarte y poder educarte y poder ver esa información completa. Y tercero, hacer la práctica porque de verdad que, como hay una frase que dice, la práctica hace al maestro. Eres maestro cuando terminas cualquier proyecto. Entonces, conviértete en maestro de terminar proyectos. En este caso, pues, este era un proyecto que tengo. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a vender 100 libros? ¿Qué herramientas voy a usar para vender esos libros? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo vender esos libros? Pero para eso necesito generar herramientas que sean de publicidad y poder generar lo que es mi marca personal. Bueno, básicamente este video era para decirte que acabo de terminar un proyecto y es ver. Un proyecto no es, a veces la gente cree que un proyecto es de tiempo. No, un proyecto puede ser ver un video completo de 25 minutos. Eso es un proyecto. Toda actividad que yo realice en la próxima hora y terminarla, eso es un proyecto. Si yo me acostumbro a tener ese hábito de terminar cualquier proyecto que empiece. Un proyecto es escucharte una canción. Un proyecto es ver un video, es ver un tutorial completo. Tomar nota y luego practicarlo y generar, digamos, mirar qué aprendí de ese conocimiento que acabé de adquirir. Inmediatamente llevarlo a la aplicación. Es lo que estoy haciendo en este momento. Acabé de, primero, no sabía cómo se hacía, cómo se utilizaba esta aplicación. Puse un comentario. Hubo, María Emma me dijo, Ineta, mira, aquí tengo este video. Míralo, era un video de 25 minutos. Son las 5 y 14. Empecé a las 4 y 10. Míralo, la aplicación era OBS, que es para hacer videos compartidos. Y esta que se llama Beli TV, que es para, hola, ¿ya terminaste el libro? Sí, ya terminé el libro. Ya terminé el libro. Se nota. Se nota porque estoy intensa. Ya terminé el libro. Ya terminé el libro. Y en este momento lo que estoy haciendo es cuáles son las herramientas que tengo que aprender a utilizar para poder vender las primeras 100 copias de mi libro. Estas, las primeras 100 copias. Hoy mandé a imprimir ya las 100 copias, 100 invitaciones, pero tengo que aprender a utilizar herramientas. Esta herramienta que estoy utilizando que se llama Beli TV, para mí es nueva. María Emma Torres me acabo de pasar un video. Y como yo te digo, terminar proyectos es un proyecto, es de 5 minutos, puede ser de una hora, puede ser de un día, puede ser de una semana, puede ser de un año. Pero acostúmbrate a terminar proyectos, a terminar, terminar las cosas te hace, ¿sabes cómo me siento en este momento? Me siento tan feliz, ¿sabes por qué? Porque el éxito es culminación de cualquier proyecto. Ese es el éxito. El éxito, a veces la gente cree que tener éxito es tener grandes cosas. No, tener éxito es hacer pequeñas cosas ordinarias todos los días como hábito y te conviertes en persona exitosa porque te acostumbras a estar contento contigo, a estar feliz contigo, a estar. Yo en este momento me siento feliz. Primero, les voy a dar un tip. Escriban. Yo les insisto mucho. Eso es muy cierto. Si no terminamos lo que empezamos exactamente, es como no terminas lo que empiezas, entonces eres una persona que no se cree a sí misma. Entonces, te voy a dar un tip. Mira, primero, coloca la hora y vas a decir, por ejemplo, yo en este momento me tengo que empezar a enfocar a vender mis libros. ¿Cómo vender 100 libros? Sí, esa es mi pregunta. ¿Cómo hago para vender mis 100 libros? Listo. Entonces, Milena, ya, yo ya estoy lista para empezar los coaching, lo mismo que con Heidi y lo mismo que con todos los que paré los coaching porque, pues, quería enfocarme en terminar el libro. Entonces, ya tengo, ya estoy otra vez con liberación de tiempo. Entonces, empieza 4, por ejemplo, me voy a enfocar a las 4 y termino a las 5 y 10, son las 5 y 18, ¿sí? Una hora enfocada en qué? Primero, ¿cuáles son las herramientas que yo necesito para vender mis libros? Entonces, esta es una herramienta, por ejemplo, cómo utilizar las redes sociales para vender los libros. Aparece en las personas que te van a ayudar, como en el caso María Emma, me acabo de decir, María Inelda, hay 2 aplicaciones, OBS y Belif. Y ella es una experta en estas herramientas. Yo de estas herramientas no sé. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Concentrarme en ver ese video por, el video era de 25 minutos, bajar la aplicación. Y en ese momento escribí cómo se hacía la aplicación, cómo se hacía este video y en ese momento estoy haciendo el video. Terminé hoy un proyecto. ¿De cuánto? De 25 minutos, de una hora. ¿Qué hora es? Son las 5 y 20. Pero hoy terminé un proyecto. Eso es empezar el hábito de terminar los proyectos. Bueno, entonces, estoy muy contenta porque esta aplicación por aquí, Lupita dice, sí, ahora ya estoy enseñando a mi mente a terminar y a cerrar círculos. Exactamente, Lupita. O sea, Heidi Lendos dice, eso es muy cierto. Si no terminamos lo que empezamos es como no hacer nada. Exactamente. Imagínate si yo hoy digo, ¿cómo vendo 100 libros? Esa es la pregunta que tengo. ¿Cómo vendo 100 libros? ¿Cómo vendo 100 libros? Dios mío, ayúdame a saber por qué, ¿para qué hice los libros si no los voy a vender? O sea, no le veo sentido ser escritora que no vende libros, ¿ok? Ese es uno. Entonces, la pregunta era, ¿cómo vendo libros? Pero para vender 100 libros tengo que aprender ciertas herramientas y para aprender ciertas herramientas requiero enfoque, disciplina y terminar proyectos. Esa es la clave, de verdad que sí. Vamos a ver qué más hay aquí. Ay, miren, es que esto está súper chévere. Milena dice, ¿cuándo seguimos? Milena, ya mismo seguimos. Milena, cuando quieras seguimos. Milena, ¿qué dice yo aquí? ¿Qué haría yo aquí? Ok, ok. Milena, 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 Milena Simoes. Seguimos el martes, el martes a la 1 p.m., ¿te parece? M, ¿te parece? Ok. Heide, ya estoy lista para empezar otra vez los coaching. Lupita también. Estoy esperando tu voz. Ya, 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 ya estoy lista. Ya mandé a imprimir los 100 libros. Ahora que me toca, me toca venderlos. Pero ya la venta de los libros y la publicidad y las invitaciones y el evento y todo eso, pues, requiere más de publicidad. O sea, realmente eso es algo más de publicidad. Heide, cuando hacemos un video, imagínate que se pueden hacer videos por Facebook Live y podemos hacer un video. Lo mismo con Milena, las invito, las invito a que hagamos videos en Facebook Live. Estas herramientas que estoy aprendiendo hoy, ya lo que tengo que hacer es enfocarme en lo que es la publicidad para vender. Porque de nada sirve ser muy buena escritora y si no vendo mis libros. Entonces, me tengo que empezar a enfocar en vender mis libros. Bueno, estaba trabajando. ¿Quién más está en la misma? Yo. Yo que amo trabajar. Yo que amo trabajar. Yo que amo. Lo que hago. Bueno, ¿qué más les cuento? No, fui contenta, muy feliz. Aprendiendo herramientas de cómo hacer es la publicidad. Ok. Heidi, sí, claro. Yo encantada de hacer videos con usted. Listo. Heidi, programemos. Porque me gustaría saber que esta herramienta que estoy aquí aprendiendo se llama es que o ves. Ops podemos hacer Facebook Live, en Live y compartiendo. Entonces, pues, estaré encantada de compartir contigo lo mismo que con Milena. A ver, ¿qué más hay por aquí? A ver. Bueno, hoy me siento contenta porque estos proyectos están saliendo súper bien. ¿Cuándo seguimos? ¿Cuándo seguimos? Ah, ya, ya te contesté. Ay, Elizabeth Ponza, ¿cómo estás? Hola, María Emelda. Yo también amo mi trabajo. Saludos, compañera de cuarto. Ay, tan bella, Elizabeth. ¿Cuándo nos vamos otra vez para el crucero? Quiero, quiero hacer un viaje otra vez al crucero. Ese viaje, el crucero estuvo espectacular. Y la verdad que rico compartir. Te felicito, Elizabeth, por ese logro tan lindo que tienes de hacer eventos. Estuve mirando tu libro. Ese, inclusive, yo creo que yo lo... Espera, te voy a mirar a ver si compré el libro. A ver. El poder de la integridad. Ese es... Es que no recuerdo si ese es tu libro. ¿Cómo es que se llama? El cover. Establa de contenido. No me acuerdo. O hay uno que tiene que se llama el éxito. Algo así. Estuve mirando, te felicito. Te felicito, Elizabeth, porque verte en esos seminarios con tanta gente de escritora. De verdad que me encanta. Me encanta el proyecto que estás haciendo. Yo pienso que cuando uno mantiene el enfoque en lo que uno quiere, realmente hoy es sábado y estoy trabajando. Y, uf, pero es que no me doy cuenta de que trabajo. O sea, es un trabajo que amo y cuando amas lo que haces, yo pienso que nunca jamás... Yo creo que ni es trabajo, ¿sí o no? Escribir no es un trabajo. Eso es una pasión. Bueno, a ver, ¿qué más veo por aquí? Elizabeth, yo también amo lo que hago. Sí, claro, yo encantada. Diego Ruiz. Hola, Diego, ¿cómo estás? Lisbeth, ay, por aquí también está Lisbeth, mi bella y hermosa. Buena suerte, Diego Ruiz. Diego Ruiz. Ay, no, esto está muy chévere, yo estoy contenta. Sí, tengo cuatro. ¡Oh! ¡Guau! ¡Bravo! ¡I love you! ¡Ay, qué rico! Sí, tengo cuatro. El que escribí sola se llama. ¿Cómo tener éxito? Muchas gracias, Marina. Pues, mira, ya mismo lo voy a comprar. Voy a entrar aquí. Vamos a ver. Porque es que yo pienso que eso es algo que también vale la pena. Voy a entrar aquí. Está en Amazon, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo tener éxito duradero? ¿Cómo tener éxito duradero? De la escritora Elizabeth Ponsa. ¡Bravo! Mira, bye. ¿Sabes cómo se compra? Se compra con un clic. Bye. ¡Oh! ¿Cómo es que se comparte pantalla? Yo también fuiste mejor compañera de cuarto en el crucero. ¡Guau! Excelente compañera de cuarto. Janet, amigo. Arnijos, gracias. Elizabeth. Yo también amo mi trabajo. Sí, claro, encantada. Diego Rizola. Elizabeth. Bueno, no sé si alguien de ustedes saben cómo se comparte pantalla. Me dijeron que se sabe que se compartía pantalla. No, todavía no veo. Hey, bienvenidos. Le mando un mensaje en privado para ponernos de acuerdo. Hola, Liz. Liz de Ríos. Hola, mi niña. Qué hermosa. ¿Cómo está mi muñeca? ¿Y cómo está esa Diana? ¿Todo bien? Dale la vuelta a la cámara o no. No sé. Bueno, toca preguntarle a María Ema. María Ema Torres. ¿Cómo se comparte? Te voy a poner aquí. María Ema. María Ema. Torres. ¿Cómo comparto pantalla? Bueno, estas son todas cosas y herramientas que tengo que empezar a usar. Sí, yo lo hice así. ¿Pero cómo le doy vuelta a la cámara? No, no. La verdad es que no sé. ¿Contactos de mi ojo? No. Aro, no. Es que estoy haciendo videos desde mi computadora. Ah, qué tan chévere. Bueno, en fin. No sé. Bueno. By Click. Kindle Edition. Cómo tener éxito. By One Click. Ya compré el libro. Elizabeth, acabé de comprar el libro. Ya compré mi libro. Lo voy a compartir. Ay, yo veo. Acabé de compartir. Mira, acabo de comprar. Ya lo compré. La pongo. Listo, comprado. Ya lo compré, mi muñeca linda. Ahora, lo importante no es comprarlo. Lo importante es leerlo. Porque, pues, para eso son los libros. Para leerlos. Definitivamente. Este, este, estoy aquí mirando. Tabla de contenidos. Librería. Bueno, ya tengo el libro. Cómo tener éxito duratero de la autora Elizabeth Ponsa. Introducción. Mi por qué. Voy a leer el libro. Antes de mostrarte cómo trabajar por cuenta propia y disfrutar de un éxito duradero aplicando las 11 leyes naturales del éxito que no debes violar, quiero explicarte el por qué he decidido escribir este libro. Ah, qué emoción. Amo escribir. Amo, amo también. Mi hobby favorito. Leer. Entonces, ya tengo. ¿Cuál sería el éxito en este momento? Compré el libro de Elizabeth y terminarlo de leer y a practicar lo que haya aprendido de ese libro. Ese es el éxito. El éxito es terminar cualquier proyecto. Puede ser leer un libro, puede ser verse un video completo, puede ser lo que sea. Así que yo ya me cierro, me siento exitosa. Elizabeth, leeré tu libro. ¿Estás usando Believe, Believe TV? Sí, Janet. Estoy usando, Janet, estoy usando Belip. Hay un, ¿cómo es que se llama? Un tutorial de María Emma Torres que fue la que me, 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 vi el video de 25 minutos y aprendí a hacer esto. Les recomiendo, les recomiendo este, eso porque la verdad que, que vale la pena. Muchas gracias, muchas gracias, muchos besos. Bueno, muchas gracias, los dejo y nos vemos mañana. Hoy, hoy el reto a las 11 y 11 no me levanté porque anoche me fui de, de, a celebrar. Entonces, hoy, hoy me, hoy sí saqué, les ha pasado que hay días que a las 11 y 11 no me cuadro. Bueno, los dejo. Voy a poner esto también en, en, en YouTube que ya también aprendí cómo poner los videos de Facebook Live en YouTube y también lo aprendí. Esto es educación todos los días. Bueno, que estén bien, chao. Bueno, comparte el video porque de igual manera yo pienso que es como, trata, es ayudarnos a, a que progresemos todos. Entonces, cada uno tiene una parte del rompecabezas y cuando armamos ese rompecabezas es que realmente conseguimos el éxito. Chao. 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Lico! ¡Ayúdame! ¡Lico! ¡Smean los ojos! ¡Smean los ojos! ¡Smean los ojos! ¡Smean los ojos! ¡No tiene mucho más! ¡Smean los ojos! ¡Smean los ojos! ¡Smean los ojos! ¡Al tequila que tomo no es nada! ¡Muy bien! ¡Tiene más de un punto sin cuerpo! ¡Mmm! ¡Pero está rico! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Smean los ojos! ¡Smean los ojos! ¡No hay! ¡No hay! ¡Smean los ojos! Gracias. Gracias. Gracias.